Cuando decías que Lazarevich nos llevaba ventaja, ¿no bromeabas? Sí, recibió ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad ha estado al borde de la guerra hace mil por años. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí, bueno, todo el caos hace que pase inadvertido mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto. Nick. Hola. Sí, sigo aquí. No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nunca. Bien, porque estoy ansiosa por acabar con esos payasos. ¿Tienes un mapa? Eh, sí. Nos vemos en el viejo mercado. Todo está bastante tranquilo allí. Bien, entendido. Tengo compañía. Oh, genial. ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso. ¿Qué? ¿Estás bien? He estado mejor. Oh, no. Mierda. Mierda. El viejo mercado. Debería estar por aquí. Encuéntrenlo. Mierda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, está por aquí! Abran los ojos. ¡Disparen a los neumáticos! ¡Elimínalos! ¡Aquí! 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 ¡Diablos! Bien, ahora solo debemos encontrar a Chloe ¡Suscríbete! Bien, creo que no iré por ese lado ¡Suscríbete! Hey, parece que eso me llevará ahí arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Al frente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, bien! ¡Ah! ¡Va, explotar! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás rodeando! ¡Estás fuerte! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Eso tiene que haber dolido! ¡Oh, oh, oh no! ¡Ah! ¡Jajoder! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Justo lo que necesitaba. ¡Ey! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué mal! ¡Está rabada! Espere aquí. Veré si puedo encontrar un camino. ¡Aa! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al frente! ¡Nake! ¡Abre la puerta! ¡Cuidado! ¡Diablos! 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 ¡No lo tienes! ¡Yo te cubro! ¡Diablos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Cuando quieras! No quiero que a la niña se olvide. Eso fue caballeresco, ¿no? No está muerto, simplemente de despedirlo. No parece que las cosas vayan muy bien para la resistencia. Esto no me gusta nada. ¿No? No creo que debemos llegar al hotel por otro lado y evitar a todos esos tipos. Disculpa, ¿qué planeas hacer con esa granada? Ya verás. Daré la vuelta por aquí y arruinaré su fiesta. ¿Y no te estás olvidando de alguien? Ese va a ser tu trabajo, cariño. Necesito que te encarques de él, pero en silencio. ¿En silencio? Sí. ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? No hay opción. No hay opción. ¡Ah! Así es Ah, esto puede ayudar ¡Aquí viene! ¡Abajo! ¡Es beckon! ¡Es beckon! ¡Es beckon! ¡Es beckon! ¡Es beckon! Ya lo veremos ¡Inmovilícenlo! ¡Gracias! ¡Que es tan gud! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Muziek ¡No! ¡No! ¡Reviéntenlo! ¡Reviéntenlo! ¡Fuevanse! 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 ¡Háganlo salir! ¡Los atacan! ¡Los atacan! ¡No bien! ¡No, no! ¡No! ¡Fuevanse! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, mierda! ¡Refuerzos! ¡Ah, mierda! ¡Atrás! ¡Ataquenla! ¡Mueva! ¡Los ataquen! ¡Ataquenla! ¡Ataquenla! ¿Cuántos soldados contrató? ¡Ataquenla! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah, amigo! Sí, creo que ese fue el último. Bien, este es el hotel. Ahora debemos encontrar un modo de subir. Creo que es nuestra mejor apuesta. Dame un impulso. ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Puedes? ¡Sí! ¡Vamos arriba! Bien. ¿Parece despejado por ahora? ¿Hay otra manera de entrar? No desde aquí. ¡Muy ingenioso! ¡Muy ingenioso! ¡Bien! ¡Estoy adentro! ¡Bien! ¡Estoy adentro! ¡Estoy adentro! ¡Estoy adentro! ¡Estoy adentro! ¡Toma! Por aquí Eso no fue nada agradable Le habrán dado a un generador Dame una mano Solo un poco más Nate, muévete No hay caso Restableceré la electricidad ¿Vas a estar bien? Sí, ojalá hubiera traído algo para leer El cortocircuito fue en el piso más alto Ten paciencia, ya lo arreglaré